Hola a todos, se debuta ya, los nervios, todo. Lo importante es sumar puntos y estar dentro de los países que compitan, no quedarnos afuera. Creo que este mundo va a ser una vez en una vida, así que estoy muy feliz de estar aquí. Hemos puesto toda la gana, toda la predisposición, porque el país debe quedar bien. Creo que hoy vamos a hacer el primero. En el resto del mundo, la mayoría de los deportistas son militares. Gracias a Quito y a este evento también muy bonito que se ha rodeado acá en Ecuador. El aire es perfecto para mí, porque en mi país es demasiado lleno. La gente estaba atrás así, si pegaba un 9, decían, si pegaba un 7, comenzaba, ay, va a caer. Ecuador, Ecuador, de verdad ha sido un rival difícil de vencer. Adelántalo, adelántalo. Lo que han disfrutado de este juego mundial no se lo van a olvidar en su vida. La gente ya nos conoce, ya sabe que Ecuador es pequeño en territorio, pero grande en corazón y en el alma. El Mundial de Cadetes, que se realiza cada cuatro años, reúne a los diversos aspirantes a oficiales de todo el mundo en su mayor cita deportiva. La segunda edición, con el apoyo del Gobierno Nacional, tuvo como anfitrión a las Fuerzas Armadas del Ecuador, que recibieron a más de mil deportistas de 24 delegaciones. Con el fin de contar con complejos que cumplan los requerimientos de un encuentro deportivo de talla mundial, se trabajó en el mejoramiento e implementación de la infraestructura deportiva de las escuelas militares. Los jóvenes, de entre 18 y 24 años, compitieron en la Escuela Militar Eloy Alfaro, en Quito, donde disputaron el triunfo en voleibol y pentatron. La segunda sede fueron las Escuelas Superiores de la Naval y de Aviación, en Salinas, que recibió a los participantes en atletismo, orientación, tiro y natación. Al final, Ecuador quedó en la mira del mundo. Vibró con una fiesta de impecable organización, lugar para la fraternidad y alta competencia. Desde el año 2010, que nosotros hicimos el sudamericano de cadetes en Quito, en la Escuela Militar Eloy Alfaro, se le invitó al presidente del Comité del Consejo Internacional de Deporte, el cual vio la organización de este evento y propuso al país hacernos cargo de estos Juegos Mundiales en este año. Da mucha satisfacción el haber tenido un grupo selecto de personas de acá, que hemos estado encargados de la organización. Este mundo de cadetes es muy importante para que haya esa fraternidad entre fuerzas armadas del mundo. En vez de las guerras, los combates se van a realizar de forma deportiva. Entonces, eso ayuda a los países a ser más unidos. Al final, se mejoran las instalaciones con las que contamos aquí en el país. Y se mejora también el nivel técnico de los deportistas, en este caso, de los deportistas militares. Aquí tenemos los futuros oficiales de las fuerzas armadas. Y este espíritu amistoso, de amistad, de camaradaje, es importante para el futuro pregarmos el lema de paz. ¡Gracias! 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 El tercer competidor compite con sus piernas, con su cabeza, un mapa y una brújula. Nada más. Hoy día, para los hombres, hubo 27 puntos de control con 8.4 kilómetros de distancia. Para las mujeres, 21 puntos de control con 5.7 kilómetros. Ha sido un despliegue grande de logística. Inicialmente, para diseñar los mapas de este sector, así es todo nuevo. Nos hemos apoyado en la experiencia de Brasil, que lidera en el Sudamérica el tema de la orientación. Ellos nos han facilitado 5 miembros de sus fuerzas armadas y han venido a enseñarnos de su experiencia. Tanto tiempo de planificación para que la carrera se acabe en una hora. Sin embargo, lo disfrutamos mucho. Es algo que nos gusta hacer. No, es mejor que lo esperaba. Es una perfecta competencia. Y la comida y la accommodación son muy, muy buenos. ¡Gracias! 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 Este es el único deporte distinto a los demás, todos los demás deportes hay que aprender a moverse, hay que aprender a quedarse quieto. Se dispara 20 disparos por posición, en la posición de rodillas, de tendido y de pie, en dos modalidades, una de precisión y una de velocidad. Yo estaba aquí en marzo de 2013, exactamente en este lugar, y en ese momento no teníamos nada. Desde aquí podíamos ver el mar, y luego empezamos a planear la distancia con las instalaciones, con los edificios y con el sistema electrónico. Y ve, Ecuador es muy rápida, el ejército es excelente, que se construyen una nueva ruta de rodillas en menos de un año. Para un país, un segundo, unas centésimas de segundos son muy importantes en este tipo de eventos. Entonces no podemos darnos el lugar a fallar. El sistema que utilizamos se llama Fitness Link. Se utiliza en las Olimpiadas, en los mundiales, entonces es totalmente garantizado. Son dos cámaras que toman la llegada en la línea de meta, entonces no hay lugar a equivocarnos en ese sentido. Es una fotografía perfecta, y esto nos garantiza que el que llegó primero es primero. Esa es una garantía para el mundo de que aquí en Ecuador se pueden hacer las cosas bien. Es un honor y un orgullo, en verdad, haber alcanzado una medalla de oro para mi país, para mi institución y para Fuerzas Armadas, en verdad es un privilegio y un honor. Es importante porque, o sea, ya no ven a Ecuador como un país pequeño, un país que no despuntaba. Ahora estamos entre los grandes. Los grandes, pero lo amo a Ecuador y toda la compañía. Es muy bien organizada. Nos gusta mucho la competición en general, todas las refecciones, la comida, los alojamientos, todo, todo. El arbitraje se ha portado muy bien No ha habido muchas infracciones De tarjetas rojas Significa que ha sido fluido el campeonato Y el nivel ha estado Muy bueno para ser La primera vez que se hace el mundial Y yo creo que esto va a motivar a otros países que no asistieron A la próxima cita A acercarse a ver si consigue alguna medalla Para esta vida Es una prueba que hice mucha concentración Entonces tiene que entrar con focado Con foco solamente en la bandera Los factores externos no pueden afectar al atleta Es una prueba mucho psicológica La organización la verdad es sobresaliente Muy atenta a todo el personal en todo momento También además está todo muy estructurado Muy bien organizado Y así otra serie Realmente fuerte, un recorrido fuerte. Los competidores mundialmente son de un nivel demasiado alto, pero gracias a Dios lo pudimos superar y, pues bueno, está bien los resultados de aquí. La competencia, como siempre, nuestro interés se desarrolle de la mejor manera. Pedimos a los entrenadores de nuestros países amigos que realicen un recorrido rápido por la pista para que puedan dar orientaciones a sus atletas. Es un evento a nivel mundial. Por lo tanto, los estándares, en este caso de nivel técnico deportivo, tienen que ser no menos de un nivel olímpico. Y ese es el compromiso que se tuvo que adquirir a efecto de que las instalaciones deportivas y las instalaciones administrativas y de apoyo tengan ese estándar. Hemos logrado su objetivo de mostrar lo que es el soldado ecuatoriano, el futuro oficial ecuatoriano y el ciudadano ecuatoriano a través de esta cita mundialista. Es un gran evento, tenemos cerca de 1.000 atletas y personas alrededor de aquí y todo funciona, nada ocurre, así que fue un buen trabajo. Creo que lo que hemos visto en estos días, sea la testimonianza que el objetivo de que los organizadores se hicieran prefirme, es el resultado. El Ecuador ha superado esta prueba brillantemente y creo que es de deportivo que pueda candidarse a ospitar otras manifestaciones en un futuro de sport, porque esta fue una prueba de gran eficiencia, de gran funcionalidad y una fiesta de lo sport que hemos vivido juntos muy bien.